Estuvimos hablando de la personalidad de los narcisistas, y que hablábamos que nuestra sociedad no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta de que estamos en una situación de conflicto. Y pasa desapercibido por todos, y esto es muy grave. Los hijos no se compran en el supermercado. Los hijos pueden también no ser fruto de un amor. Por ahí son fruto de una situación puntual de afecto, o como podemos decir, una calentura. Pero es un ser el que nace. Y eso es lo importante de lo que debemos rescatar. Y debemos comprometernos permanentemente sobre la vida de ese ser. Y entonces, la mayor prueba de amor que uno puede darle a alguien es siempre decir la verdad. Eso en las relaciones entre personas, entre la gente. Pero la mayor verdad que se debe decir es entre las parejas. La mentira no debe existir en la relación de una pareja. Porque los pibes no los debemos subestimar. Recién Ricardo comentaba el manejo que tienen los chicos. Y eso tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué planteo esta situación?